El abogado Freddy Faña se refirió este martes a la medida cautelar impuesta contra Geraldo Eligio Cruz Acosta, acusado de posesión de drogas. Calificó la prisión preventiva de tres meses como ilegal, por lo que apelará a la decisión. Mira, es un caso subgénero que nosotros vamos a apelar a la corte de San Francisco de Macorís, porque a la 2 y algo de la tarde, el día 8, el magistrado Teófilo Capellán recibió la información de que se iba a consumar ese tipo de delito en contra del Estado Dominicano. Más sin embargo, siendo la propia norma que establece que debe estar presente el Ministerio Público en el momento en que ha arrestado a este joven, que vino acompañado de otra persona de esta ciudad y que lamentablemente desapareció cuando él, como taxista, lo trasladó ahí al parqueo de Parmare. Entonces, le impusieron una prisión preventiva, violentando todo el proceso de ley. Fañas agrega, al violentar el debido proceso de ley, se comprueban faltas graves, incluyendo la requisa de un vehículo sin una orden judicial. Si no hay una orden establecida por un juez competente, un recinto de esa naturaleza, la policía, sea la nacional o la de control de drogas, no tiene derecho a entrar, a menos que no tenga la orden a esa hora de la noche y esté acompañado de un Ministerio Público. Ellos lo hicieron por sí, como está sucediendo en el país, que la Dirección de Control de Drogas hace sus labores como le dé la gana y en la forma que ellos entienden deben de hacerla. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.